La Secretaría Departamental de Salud liderará este viernes una brigada médica en el Cañón de Garrapatas en jurisdicción del municipio de Bolívar como parte de la intervención que adelanta el gobierno departamental con la comunidad de Emberachamí para verificar el estado nutricional que presentan algunos de sus niños. A revisar con los equipos médicos de Naranjal donde hay un puesto de salud que funciona 24 horas y con el hospital la situación de algunos niños que ha habido allá y organizar con ellos nuestro plan de recuperación nutricional domiciliaria por decirlo de alguna forma con los niños indígenas con supervisión exclusiva de un personal de salud y la organización de una unidad de recuperación nutricional con pediatra y nutricionista en Rondanicho. A través de brigadas de salud que cuentan con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el hospital local se brinda atención a las comunidades indígenas. Es una situación especial con los niños de la etnia indígena del grupo Emberachamí que habitan el Cañón de Garrapatas y Sanquirini que están atravesando por un momento nutricional difícil y que queremos recuperarlos. La secretaria de Salud María Cristina Lesmes recordó que la intervención se inició en el municipio del Dobio donde se adelantó la recuperación nutricional de niños indígenas.